Van a aprender algo que se llama, todos aquí por favor, van a aprender algo que se llama respiración combinada de recuperación. Quiero que me hagan dos respiraciones fuertes y cortas. Quiero que hagan esto. Háganlo. Otra vez. Ahora piensen, yo puedo, yo, digan en voz alta, yo puedo, yo puedo. Ahora no lo digan en voz alta. Mientras respiran, piensen, yo puedo, yo puedo. Háganlo. ¿Se oyeron? Ahora súbanle al volumen, grítenlo. Otra vez. Mentalmente. Otra vez. ¿Le subieron al volumen? Ahora vamos a hacer una respiración larga de recuperación. Me van a hacer esto. Háganlo. Ahora vuelvan a gritar, yo puedo, yo puedo, yo puedo varias veces. Háganlo. No, no, no. Es nada más una respiración larga. Las dos cortas no la metan. Háganlo. Muy bien. Ahora me van a hacer las dos. Háganlo. Muy bien. Lo voy a hacer yo primero. ¿Me filmas, por favor? Mírenme. Y yo estoy gritando, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Eso les va a dar la respiración, les va a dar un rendimiento físico. Y la respiración combinada de recuperación lo van a hacer ahora, porque lo van a usar en los partidos. Vamos. Debrantelamiento deportivo para la Guadix.